Lo que está ocurriendo en el sector porcino era algo con lo que todo el sector contaba. El problema es que se esperaba, pero a largo plazo. China va recuperando parte de la cabaña ganadera que perdió debido a la peste porcina africana y esto está haciendo que todo el sector a nivel europeo se tambale. Para España la recuperación de China ha frenado en seco el nivel de exportaciones. Hay que recordar que el 50% de todo lo que exporta nuestro país tiene como destino China, con lo que esto está ocasionando un desequilibrio muy importante entre lo que se produce y lo que se consume. Este será uno de los temas que abordaremos en el programa de hoy, pero además también les tenemos preparados otros muchos contenidos que les adelantamos a continuación. Comenzamos. La superficie dedicada al almendro en Castilla y León aumenta cada campaña. Las nuevas variedades y el modo de gestionar el cultivo están haciendo que cada vez sea más habitual ver este tipo de plantaciones. Ahora bien, ¿qué se esconde detrás de todas ellas? Les damos tiempo para que cojan lápiz y papel, porque hoy les contamos todo acerca de un cultivo que llega pisando fuerte. Los problemas que hoy tenemos en el sector parten de la falta de unión que tenemos los ganaderos. Así de rotundo se muestra Luciano. Él afirma ser feliz entre su ganado y lamenta que su hijo no quiera seguir en el sector. En unos minutos conocemos una historia que les adelantamos, no les dejará indiferentes. Avanza el mes de octubre y gracias a las imágenes que nuestros espectadores nos envían cada semana al correo electrónico, podemos ir viendo cómo se desarrolla el otoño en el sector agrario. La estación se viste con colores ocres y en el campo el trabajo no cesa. El ganadero está perdiendo por cada cerdo entre 30 y 40 euros, pérdidas elevadas y que son muy difíciles de soportar. Con la recuperación de China, Europa está buscando nuevos mercados donde poder exportar la carne de cerdo. La tarea está siendo complicada y en un corto-medio plazo la situación no parece que vaya a mejorar. El calentamiento global es una realidad y adaptarse a un nuevo clima es posible. Agricultores contra el cambio climático. Agosto de 2018. Esa fecha está marcada en rojo por los productores de porcino de China. Ese fue el momento en el que se detectaron los primeros focos de peste porcina africana. Desde esa fecha y dos años después, un 60% de la cabaña tuvo que ser sacrificada. Esta situación fue muy bien aprovechada por países como España, que vieron una oportunidad para aumentar las exportaciones de carne de cerdo hacia China. Con el comienzo del año 2021 se vio que la situación estaba cambiando. La recuperación de China empezaba a ser una realidad y hoy puede confirmarse que han recuperado un 80% de su producción y todo indica que reducirán en un 15% las importaciones de carne de cerdo. Así pasarán de más de 4 millones en 2020 a menos de 3,7 millones, una situación que ya está empezando a colapsar el mercado nacional. Si China deja de comprar, pues tenemos los precios que han bajado desde unos 55 euros el kilo de cerdo blanco en el mes de mayo o april, que estaba a poco más de un euro ahora. Eso quiere decir que estamos con los precios de los piensos además disparados, perdiéndole una cantidad importante y fuerte de dinero a cada cerdo cebao y que no vemos perspectivas que ni a corto ni a medio plazo esto se recupere. No hay lugar para el optimismo y es que las noticias que desde China llegan son muy poco alentadoras. Además China últimamente ha reducido, ha retirado a muchos mataderos de aquí que tenía el permiso homologado para poder exportar a China. Estos últimos meses se lo ha ido retirando porque no quieren y le quitan el permiso y dejan de comprar. Todo eso tiene que entrar al mercado comunitario, al intercomunitario, Francia fundamentalmente, Italia y Portugal, que son los mercados donde dentro de la Comunidad Europea nosotros sacamos la carne de cerdo. Pero claro, el mercado interno tiene la capacidad que tiene. Si la mitad de lo que producimos lo tenemos que vender fuera, pues nos tendremos que buscar la vida o reducir cabaña. La crisis china hizo que en España se apostara por aumentar el número de la cabaña ganadera. De hecho, se ha visto como en los últimos cinco años ha crecido el número de cabezas en un 20%, todo lo contrario de lo que ocurrió en el resto de países europeos que optaron por ir reduciendo el censo. En estos momentos en España hay más de 30 millones de cabezas. En el caso de Castilla y León, el censo se sitúa en 3.300.000 cabezas, lo que sitúa a esta comunidad como la tercera en mayor número de censo, por detrás de Cataluña y de Aragón. La situación en Castilla y León no es comparable ni con la de Cataluña, que ya está saturada prácticamente de expansión de granjas. De hecho, allí han crecido muy poquito estos últimos cinco años, pero sí que se ha crecido en estos últimos cinco años de media a nivel nacional un 20% en cabezas de ganado. Hay que resaltar que España produce el doble de carne de cerdo de la que se consume, con lo que hay que exportar un 50% del total. A esto hay que unir que más del 60% de lo que sale fuera de nuestro país tiene como destino China. Ahí radica el problema. Con precios ahora mismo de un euro o poco más de un euro el cerdo por kilo vivo, desde luego estamos perdiendo o se puede estar perdiendo del orden de 30 a 40 euros por cerdo. Eso es mucho, se puede aguantar unos meses, pero no mucho. Luego, en definitiva, creo que la situación puede ser destinar parte al almacenamiento, pero bueno, eso sería pan para hoy, pan para mañana, porque esto habría que sacarlo después al mercado. Y la segunda opción es bajar el censo, bajar el censo hasta que esto se arregle. Y desde luego con 20 millones de cabezas, o entrego, 29 millones, casi 30 de cabezas de cerdos, somos casi ya por encima de Alemania, el país que más tiene. Fue la semana pasada cuando se conoció la decisión que tomaron 19 países de la Unión Europea de pedir ayuda a Bruselas para afrontar la crisis en el sector porcino. La sorpresa ha sido comprobar cómo España no se encuentra entre los países solicitantes. Aquí estamos en un sistema de integración prácticamente al 95%. Todos son empresas, fábricas de piensos, industrias cárnicas, y estas empresas tienen una capacidad de aguante económico, porque están más capitalizadas, que por ejemplo los ganaderos alemanes, daneses o franceses, que sí que arriesgan por su cuenta y hacen sus cebas y sus crías de cerdos. Entonces lo que hacen es entregar a una cooperativa que generalmente tiene un matadero, y esos sufren de una manera más rápida las consecuencias de la crisis. Por eso han pedido ya las ayudas. Sufren las consecuencias de la crisis de una manera más rápida, pero como se está observando semana tras semana en las lonjas nacionales, aquí el precio también está descendiendo drásticamente. Por eso habrá que estar pendiente y vigilar lo que puede ocurrir durante las próximas semanas. Y es que, como acabamos de escuchar, ni a corto ni a medio plazo se espera que la situación mejore. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra durante las próximas semanas en el sector porcino. De un tema de máxima actualidad nos vamos a otro que también preocupa y mucho en el sector. Las negociaciones en torno al plan estratégico que fijará cómo se aplicará la PAC en España. Nuevo Auros Plus 3.0 El PAC herbicida desingenta para el control de vallico y malas hierbas de hoja ancha en pre y posemergencia precoz del cereal. La reunión telemática entre gobierno y comunidades para fijar el plan estratégico para aplicar la nueva PAC ha terminado sin acuerdo. Las próximas semanas seguirán las negociaciones. Castilla y León quiere que las ayudas recaigan en quienes realmente trabajan en el campo y cotizan en la seguridad social agraria. Pero a esta propuesta solo se suman País Vasco y Cataluña. En el tema del agricultor profesional estamos bastante solos. Si queremos que un joven se incorpore a la agricultura, le tenemos que decir que esto es una auténtica y una verdadera profesión. Este no es un oficio que haya de compatibilizarse con otros. La próxima semana, los días 27 y 28 de octubre, Soria acogerá el primer foro de bioeconomía de Castilla y León. Durante el encuentro en el que se podrán escuchar las ponencias de más de 20 expertos en la materia, se pondrá encima de la mesa una nueva estrategia para dinamizar las áreas rurales, aprovechando los recursos naturales de las diferentes zonas. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. Poco se puede añadir a lo que ya están viendo en sus pantallas. Continúa la tendencia alcista en el precio de los cereales. Y cuando parece que ya han tocado techo, comprobamos cómo este todavía está lejos. Entre todos los precios, destaca lo que ocurre en la tonelada de maíz y también en la tonelada de trigo, que alcanza los 256 euros en la Lonja de León. Tendencia que se repite en los valores a los que cotizan el centeno y la avena. En el mercado lácteo, todas las miradas se centran en lo que ha vivido durante la última semana el extracto de la leche de oveja, que como ven, aumenta significativamente. El precio de la leche de vaca y el extracto quesero de la leche de cabra no sufren variaciones. Lo hemos visto hace unos minutos en el tema central y ahora comprobamos cómo en las lonjas todo lo que tiene relación con el porcino está descendiendo. Por el contrario, el que está viviendo un buen momento es el lechazo, que esta semana fija en 6,65 euros el precio del kilo. Desde hace varios años se está viendo cómo el boom de las plantaciones de almendro no paran. Cada año ocupan más superficie. Ahora bien, para tener éxito con ellas hay que tener en cuenta una serie de factores de los que hoy les vamos a hablar. Por cierto, para todos los que tienen el miedo al pensar lo que ocurrirá en el mercado, cuando todas las plantaciones se encuentran en plena producción, solo les vamos a dar un dato. Ni China ni en India conocen todavía este producto, con lo que cuando lo prueben harán falta muchas más hectáreas. Si a los agricultores más mayores les dicen que las plantaciones de almendro podrían ser una alternativa a las de viñedo o a las de cereal, no se lo hubieran creído. El trabajo que se ha realizado en los centros de investigación sacando al mercado nuevas variedades marcadas por floraciones extratardías son el motivo de que hoy en Castilla y León sean más de 3.300 las hectáreas sembradas. Una cifra que cada campaña se incrementa en cerca de 300. Por provincias, el auge del cultivo se está viviendo en Valladolid y en Zamora, pero en prácticamente toda la comunidad la superficie está creciendo. Ahora bien, no siempre el éxito está garantizado, así que es importante contar con una serie de variables. Hacer un análisis de tierra, una calicata para ver cómo está el suelo, si tienen agua, análisis de agua, y buscar un poco la finca que no tenga un valle para evitar esas zonas de heladas o ribazos de los ríos, siempre evitar opinares, pues estas cosas hay que evitarlo, buscar siempre las mejores zonas para plantar. Es importante lo que acabamos de escuchar y es que aún haciendo las cosas bien, puede haber problemas. Algo que se ha comprobado durante la campaña que acaban de finalizar. Este año, las heladas tardías han hecho que la producción total de pepita de almendra en Castilla y León se haya visto reducida en un 30%. La plantación que están viendo en sus pantallas tiene dos años de vida y este ha sido el primero en el que se ha cogido producción, en este caso, con muy buenos datos. El segundo año tiene que tener una producción entre 800 y 1.000 kilos de pepita por hectárea. A partir del tercer año, como veis aquí, esto es la producción, pero para el año que viene tenemos otro metro más, con lo cual llegaremos a los 1.500 kilos de pepita si todas las condiciones se dan. Incluso hasta llegar a los 2 metros y medio, que es la que toda la máquina cabalgadora que cosecha, pues podemos estar hablando entre 2.000 y 2.500 de pepita, cuarto o quinto año, que es plena producción. Y a partir de ahí, pues una estabilidad ya hasta los 20, 25 años. Datos que se corresponden con plantaciones en seto en las que el marco de plantación es de 3 por 5, en las que por hectárea hay más de 1.200 árboles y en las que el riego por goteo está presente. Los agricultores interesados en este sistema deben coger lápiz y papel y apuntar los cortes con los que hay que contar. Entre riego y demás, estamos hablando de alrededor de unos 10.000 euros por hectárea a la plantación. El coste de gastos luego del día a día, vamos a hablar de abonos, tratamientos, impulsos y demás, puede variar. En los primeros años estamos bajando entre unos 1.200 y 1.500 y podemos llegar hasta los 2.500, también en función del agua que vamos a consumir. Es verdad que en Castilla y León no consumimos tanto agua porque tenemos ciclos más cortos, no nos da tiempo a echar mucho agua. Por eso igual las producciones, no vamos a tener unas producciones como en el sur, Extremadura, pero tenemos unas producciones bastante altas y muy rentables. Producción es rentable, esa es la clave. El almendro es un cultivo fácil de manejar, por eso cada vez más agricultores se atreven a invertir en un número de hectáreas mayor. Un agricultor mismo puede llevar 50, 70, 80 enteras sin bajarse del tractor, que eso es importante con estos sistemas de recolección, porque aparte la misma máquina de recoger la viña o la oliva es la misma máquina que puede recoger almendro. Por eso un viticultor que tenga toda la máquina preparada para la viña le viene perfectamente para este sistema igual. Y por eso en zonas como la vallisoletana de Rueda o la Zamorana de Toro, la superficie de almendro está aumentando. Hay que destacar que el almendro en seto también puede instalarse en secano. En este caso los rendimientos serán menores, al igual que los gastos de producción. No vamos a sacar unas producciones de 2.000 kilos de pepita, estaremos hablando de 600, 800 mil kilos de pepita en plena producción en un secano. Pero al final el coste de producción es mucho menor, porque al final no tienes que hacer que apenas hacer nada, no hay agua, no hay menos tratamientos, hay menos labor, hay eso. Y al final puedes sacar unos 600, 800 kilos de pepita y puedes hacerlo sobre todo en ecológico, al final no hay agua, no hay humedades, no hay esos hongos. Y para hacer un ecológico en un secano, sacando 500 kilos, incluso 500 kilos a 8 euros, ya es muy rentable, porque los gastos son mínimos y encima todo en mecanización total. Producción es más bajas, pero en las que el precio es más elevado. Así, mientras el kilo de pepita de almendra en convencional es de 4,20 euros, en ecológica esta cantidad casi se duplica y roza los 9 euros. Las ganas de apostar por nuevos cultivos, la rentabilidad y el manejo que se esconde detrás de las plantaciones de almendro son el motivo por el que cada vez más agricultores se atreven a probar con este cultivo. No solo se busca que las nuevas variedades de semillas tengan un mayor potencial productivo, también se persigue que respondan a la demanda de una industria que cada vez es menos permisiva. El reto del agricultor es grande y por eso es importante que preste atención a todas las decisiones que va tomando. Ahora que las siembras de cereal empiezan a generalizarse, cobra una importancia mayor el trabajo que se esconde detrás de uno de los inputs más importantes, la semilla. Un trabajo en equipo que comienza cuando la empresa obtentora consigue que vea la luz una nueva variedad. Hasta que llegue ese momento, las pruebas que se han hecho en el laboratorio y también en el campo han sido muchas. Hacemos multitud de líneas de cruzamiento, se siembran en diferentes campos de ensayo a nivel de nuestra red, en este caso de Castilla y León, que casi en todas las provincias tenemos uno, hasta dos, hasta tres campos de microensayos. Dentro de esos microensayos lo que hacemos es una valoración visual y una valoración de cosecha con datos estadísticos. Después de estudiar todos estos datos, se selecciona, en función de los datos obtenidos, dos, tres, cuatro, cinco variedades punteras de todos estos ensayos. No todas las variedades llegan al mercado. A este punto solo llegan las que demuestran su efectividad. Tiene que cumplir unos parámetros de resistencia a enfermedades como mal de pie, fusarium, fusarium colmurum, fusarium de espiga, resistencia a virosis, virus de mosaico, virus de nanismo. ¿Qué conseguimos con esto? La eliminación o el menor uso de determinados insecticidas. Raúl forma parte de la empresa obtentora RAGT Semillas. Su trabajo finaliza una vez que se han conseguido las semillas R1 de mayor calidad. Una vez que esto ocurre, es el turno de que empiece el trabajo de la empresa multiplicadora. Su primera decisión será contactar con agricultores dispuestos a realizar esa tarea. La semilla R1, que se la ponemos a disposición de nuestros agricultores colaboradores. Son ellos los que tienen que sembrar esa semilla. Lo que van a hacer es multiplicarla, replicarla. Vamos a obtener una producción de esa R1 que va a ser ya la siguiente generación, que es la R2. Hay que matizar que no todos los agricultores pueden hacer este trabajo. El agricultor tiene que cumplir una serie de condiciones. Tiene que ser una parcela en la que el año anterior no haya habido un cultivo, un cereal. Tiene que ser otro tipo de cultivo, una leguminosa, un girasol, etcétera, un barbecho. Y ya después vamos controlando nosotros todas las etapas de crecimiento de ese cultivo para ver si hay algún problema sanitario, de plagas, para que tengamos ese cultivo en las mejores condiciones. Esos van a ser, al final, los padres de la siguiente semilla que vamos a producir. Todo el equipo técnico de semillas CEPAL, perteneciente al grupo TecniPEC, vigilará de cerca lo que ocurre en el campo. Si el resultado es el esperado, la semilla podrá ser utilizada por todos los agricultores ya convertida en un R2. Es importante matizar que la calidad de la semilla está mucho más que garantizada. No solo nosotros garantizamos un poco esa calidad, sino que, además, hay un organismo público, como es la Junta de Castileón, que nos controla y nos exige que cumplamos unos parámetros de sanidad, de trazabilidad, de ausencia de otras malas hierbas. Al final, de garantía de que cuando vendemos una variedad que recomendamos que está muy bien adaptada a esa zona, incluso a los cambios que hay de clima, pues que de verdad es esa. Se busca sacar al mercado variedades con buenos rendimientos y que al mismo tiempo satisfagan la demanda de la industria. De este modo, la comercialización estará garantizada. Además, hay que resaltar que las nuevas variedades que cada campaña llegan al mercado llegan con un potencial productivo superior al de las variedades que ya estaban en el mercado. Un punto que todos los profesionales agrarios deberían tener en cuenta. Patatas y Jolusa. Empresa familiar de Castilla y León patrocina este espacio. Me llamo Luciano Burón González, vivo en Tengascón de la Nava, provincia de Palencia. Yo llegué aquí en 1970, que esto es un pueblo de colonización. Vine de Riaño, del pantano de Riaño. En este pueblo llegamos a ser 86 ganaderos de vacuno y quedamos 5. Mi padre empezó con una vaca que le dejó su abuelo cuando tenía 11 años en Riaño. Con esa vaca llegó a ganar en 1947 un concurso que hubo en Riaño. Ganó el primer premio, una vaca que dio aquel día 12 litros de leche con el 6-9 de grasa. Y así empezó mi padre. Después vino a este pueblo en 1970. Traía parda alpina y ya empezó a cambiar las pardas alpinas por la raza frisona que actualmente tengo. Empezamos a ordeñar vacas en 1970 hasta la actualidad. Toda la mili, hasta el año que estuve en la mili, estuve un año ordeñando en la vaquería las vacas a mano. Mi padre estuvo ordeñando conmigo hasta que cumplió los 80 años. Yo me veía igual que él y tengo un hijo de 25 años y no quiere seguir con la ganadería. Así es que ya estoy finiquitando la explotación poco a poco. Me quedo con las ganas, pero tal y como están los tiempos, con la calidad de vida que no tenemos, los precios del pienso que se han disparado, el precio de la leche está igual que hace 35 años. El problema es que el precio de la leche me lo pone la central lechera ahora. Y el precio del pienso me lo pone la cooperativa. Y la carne me la ponen en el matadero y yo tengo que coger lo que me digan. Yo creo que llegará el día que se pongan las cosas en su sitio y que lleguen los ganaderos a tener fuerza y salgan de este bache tan gordo que tenemos ahora. Yo siempre he sido el pionero en genética, en aprender a inseminar, en buscar alternativas. Estuve en una cooperativa, hicimos aquí una cooperativa de la leche, que llegamos a envasar la leche. Tuvimos un fracaso porque la leche fresca, cuando salió el brie, acabó con la leche fresca. Yo tenía mucha ilusión, mucha afición al ganado. Antes nos ayudábamos todos, éramos todos una piña y ahora cada uno va por su lado. Luciano lo tiene claro, falta unión en el sector. Son muchas las veces que hemos escuchado esa afirmación. Ahora damos paso a la sección Yo también soy surco. Os llega el turno de ver algunas de las imágenes que durante los últimos siete días hemos recibido en nuestro correo electrónico. Esta semana vemos como poco a poco las cosechadoras están haciendo su trabajo en las parcelas sembradas de girasol. En la foto que Alvar nos envía desde Iglesia Rubia, en Burgos, vemos un ejemplo. Viendo esa sonrisa aseguramos que estos tomates se han desarrollado en la mata, repletos de cariño. Así que cuando llegue el turno de probarlos, fijo que en la cara de Pablo se mantiene la sonrisa. La foto nos la ha enviado Aurelio desde la provincia de Zamora. El otoño nos deja días que se prestan a tomar el sol y eso es justo lo que hacían estas vacas y terneros en la provincia de Ávila, concretamente en la zona del embalse del Pontón Alto. La foto es de Adrián. Eduardo nos muestra cómo estaban trillando alubias en la localidad leonesa de Zotes del Páramo. De la provincia de León viajamos hasta la provincia de Zamora. Desde allí vemos como Vega posa muy contenta junto a sus cabras. La foto nos la ha enviado María Jesús desde Bogatar de Sallago. Los tres corderos son de la oveja que Kiko nos ha enviado desde San Pedro de Trones, en León. En Agricultura todas las manos son buenas y si además hay vínculos familiares, pues mucho mejor. Una escena en la que se refleja lo que les acabamos de decir es la que nos envían desde Garganchón, en pleno corazón de la Sierra de la Demanda. El fotógrafo es Héctor. La naturaleza nos permite el lujo de poder contemplar momentos únicos. Uno de ellos nos lo envía Raúl desde el Valle del Tietar, al sur de la provincia de Ávila y está protagonizado por una imagen característica de la etapa de Berrea. Una escena con la que nosotros cerramos la sección Yo También Soy Surcos. Hasta la semana que viene. Y con esa última parada en la provincia de Ávila, nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos un programa más. Que pasen una buena semana. Nosotros les esperamos aquí el viernes a las nueve y media de la noche. Hasta entonces ya saben, cuídense. Adiós.